Primero la noticia. Continuamos con más en la revista para mostrarles este video que acaba de llegarnos a nuestro sector Yo Periodista. Es un grave accidente de tránsito que se ha registrado en la carretera Cotoca en el kilómetro 9 y medio pasando la tranca. Estos dos vehículos chocaron y uno de los conductores se dio a la fuga. El otro quedó atrapado entre los fierros. Los vecinos de la zona trataron de rescatarlos, llamaron a la policía y a los paramédicos para tratar de auxiliar a esta persona. Tenemos entendido que ya ha sido evacuada hasta un centro médico cercano. Fue grave el hecho ocurrido esta mañana en la carretera Cotoca. El vehículo quedó volcado, el otro prácticamente deshecho. Uno de los conductores se ha dado la fuga, el otro ha quedado atrapado entre los fierros. La policía ya está investigando las circunstancias de este hecho.